Allá en mi tierra, en Morelos, me estaban platicando en la semana. Cuernavaca, que es la capital, es una ciudad maravillosa. Está hecho un asco Cuernavaca. Me apena mucho decirlo, pero está hecho un asco. Es una ciudad abandonada, un presidente municipal que es como un chivo en cristalería. Está acusado de fraudes, en fin, se la pasa en los juzgados. Es una desgracia lo que pasó. Pero ya llevamos, antes de este presidente municipal que se llama Antonio Villalobos de Morena, fue Cuauhtémoc Blanco presidente municipal de Cuernavaca. Bueno, antes de Cuauhtémoc Blanco, el presidente municipal fue un priista o un panista. No me acuerdo quién fue. Ya ni me acuerdo quién fue, caray. Ha sido importante fue su gestión. Pero bueno, ha gobernado ahí el PAN, ha gobernado el PRI, ha gobernado... Ahora gobernó el PES, está gobernando Morena. O sea, ya aprobaron mis paisanos de Cuernavaca todo. Y este, ahora el objetivo es... Tengo amigos que militan en Morena, allá en Morelos. Estaban en otros partidos y se fueron acomodando en Morena. Entonces están en Morena, ¿no? Y estaban indignados porque les dieron la orden a nivel nacional de que no van a poder ellos participar en candidaturas en Cuernavaca. Porque desde Palacio Nacional se ordenó que las candidaturas en Morelos son para el PES, para el partido Encuentro Solidario. O sea, para que el gobernador pueda poner, enfilar ahí a sus candidatos. Y entonces el candidato del PES, el que va a ser el candidato del PES a la presidencia municipal de Cuernavaca, se apellida Arguello. No me acuerdo ni siquiera del nombre. Es diputado federal. Este, y me mandaron una imagen. No sé si la tengo por ahí. No creo que no. Este, me mandaron una imagen de su hoja de... De su hoja de trayectoria. Entonces uno lo ve. En donde había trabajado. ¿Cómo se llama? Jorge Arguelles. Creo que se llama Jorge Arguelles. Por ahí andaba en Twitter la hoja. Y entonces uno ve. Este, fue, no sé, asesor de no sé qué cosa. PRI. ¿Quién sabe qué PRI? O sea, y decía yo... ¿Cómo? ¿Es del PRI o es del PES? No, pues está en el PES. Pero es del PRI. Y ya me platicaba un amigo. Dice, no, pues es que él era el que le cargaba el portafolio a Manlio Fabio Beltrón. Y dije, no puede ser. No puede ser. Y de verdad, este... Ah, ya me está diciendo aquí. Jorge Morales Barut fue el presidente. Fue gobernador de Morelos. Fíjense, Jorge Morales Barut. De noche, ¿no? Jorge Morales Barut en el PRI. De noche. ¿Qué pasó con Cuernavaca? Y antes de Jorge Morales, ¿quién? Bueno. Este, y decía... Les preguntaba yo, ¿cómo es posible? De verdad, con todas las que ya hizo el PRI aquí en Morelos y en Cuernavaca, ¿de verdad van a permitir que el PRI regrese a través de este personaje a la presidencia municipal? Pues sí, ahí lo van a poner. Y ya dan por hecho, ¿eh? Que ganó. O sea, como están muy confiados de que la popularidad del presidente va otra vez a empujar a todos los candidatos así como en automático. Como pasó con el actual presidente municipal de Cuernavaca. No sé si lo sepan, este... Ni campaña hizo. Porque por broncas internas en Morena, el candidato que iba finalmente no fue. Entonces dijeron, ¿quién es el suplente? Ah, pues él. Ah, pues tú. Ni campaña hizo. ¿Qué crees? Ganaste. Así fue, ¿eh? En fin. Nada más para que vean. Entonces, ahora sí, lo digo con mucho respeto porque están muchos amigos en Cuernavaca indignados por cómo está Cuernavaca. Pues, ¿por qué votaron por él? ¿Por qué votaron por ellos? En fin. Bueno, este... María de Jesús Guerrero Vera dice, no olvides al ladrón de Graco Ramírez. Sí, pero... No, si yo no lo olvido. Nos dejó una deuda para construir un estadio de fútbol. Entre otras cosas, este... Fíjate, este... Maestra María de Jesús Guerrero. Bueno, la única cosa que ofreció Cuauhtémoc Blanco en Morelos... Perdón que estoy hablando de mi tierra, pero es que es un caso de verdad para la psicología. No, para la psiquiatría política. No psicología, psiquiatría. Este... Ya sabíamos en Morelos que Cuauhtémoc Blanco es incapaz de articular una idea de 10 palabras. Es incapaz. Entonces, en su campaña le dijeron, mira, la única cosa que vas a prometer... La única cosa que vas a prometer es que vas a someter a juicio a Graco Ramírez. Es uno de los gobernadores más corruptos que ha tenido el Morelos. Si no el más corrupto hasta ahora. Hay que ver cómo nos va con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? En Morelos. Este... Es la única cosa que ofreció. No ofreció nada más. O sea que si no hace nada, estaría cumpliendo con sus promesas, ¿no? Pero la única cosa que propuso, ¿saben qué? Fue eso. Someter a juicio a Graco Ramírez. ¿Sabe qué ha hecho? Nada. Este... Ahora lo que hace es... Le hacen eventos donde va a inaugurar, por ejemplo, o entrega patrullas o... Este... Y habla maravillas del mando único. Eso que inventó Graco Ramírez, para desgracia de los morelenses, es lo que hoy festeja Cuauhtémoc Blanco. Por ejemplo. El único resultado de Cuauhtémoc Blanco ha sido hacer campos de fútbol por todo el estado. ¿De veras ha hecho campos de fútbol? ¿Será de golf, no? Porque creo que en eso se le va el tiempo. En fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!